¿Qué es el boxeo? Hacer parte de él, creo que lo venimos haciendo muy bien, me pone más que orgullosa poder ver la cantidad de mujeres que hoy están compitiendo acá en la provincia, en el interior se ven muchísimas chicas que están practicando, quizás que todavía no se han animado a competir, pero con el solo hecho de que se hayan animado a acercarse a un gimnasio y más de boxeo, creo que eso significa muchísimo para mí, porque hace 14 años, no se veía eso, hace 14 años estaba mal visto querer ser boxeadora, mal visto soñar con un campeonato mundial, era estar loca para mucha gente, y hoy poder estar sentada acá y poder estar dando testimonio de que yo he roto esa barrera, te hablo en lo personal y poder haber conseguido ese gran objetivo, creo que también les sirve a muchas de motivación, simplemente para que se den cuenta de que con trabajo ellas también pueden lograr lo que fuera. Bueno, contarles de que yo también estuve en algún momento en el lugar en el que están ellas, con dudas, con miedos, con vergüenza, sin saber si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo, o lo que estaba eligiendo, muchas veces recibí críticas malas más que buenas, a pesar de las adversidades, creo que eso me ha fortalecido para decir, nadie cree en mí, yo creo en mí y eso es más que suficiente, y nada, invitar a todas esas mujeres que empiecen a creer en ellas mismas, que es creo que la clave del éxito, sobre todo para poder salir victoriosa en lo que uno elija. Bueno, este evento también podría decirte que va a ser encabezado por mujeres, digamos, porque bueno, vamos a estar haciendo un duelo de felinas, la tigresa y la pumita, vamos a estar haciendo una exhibición de boxeo, más que nada para mostrarle al público que la mujer también puede tener una buena técnica, también puede tener un buen estado físico y puede estar a la altura de un deporte que es masculino, también van a estar compitiendo boxeadores de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, creo que Santiago del Estero, Salta, realmente va a ser un evento bastante amplio donde van a haber muy buenas peleas, pero sobre todo creo que el mensaje este es mostrarle a la gente cuánto ha crecido el boxeo acá en la provincia. Gracias. 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 Gracias.